que ya ha cerrado el círculo también beyerín que yo al betis se fue y ahora vuelve ya para quedarse hasta 2028 y nosotros hemos visto un vídeo presentación espectacular al puro estilo wess anderson que nosotros no y y y y y y ¡Gracias! Regreso de Héctor Bellerín, que ha vuelto a la que ha sido su caso, aunque solo estuvo una temporada, ha vuelto con esa maleta verde. Yo creo que no han podido definir mejor a Héctor Bellerín, ¿no? Resumiendo, me imagino que sus sitios favoritos de Sevilla. Hemos podido ver ahí la ciudad. Y bueno, ayer hablábamos del vídeo de Marroca, ¿no? De la presentación. Sí, sí. Ah, claro, claro. Y ha puesto todos sus esfuerzos el Departamento de Comunicación de Letiz para recibir a Bellerín. Ya me podrían haber hecho a mí este vídeo, ¿no? Y hay que decir que este vídeo tiene un protagonista, ¿no? Porque Bellerín sale al final del vídeo. Pero vamos a conectar con Juan en Román, que para todos los amantes de las redes sociales, de Instagram, de TikTok, es Briocho Enfurecida. Todo el mundo le conoce con ese apodo, con ese nombre. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado. El día de hoy, encantado, la verdad. Después de mi partido homenaje, que fue ayer, encantado. Te vemos con la camiseta del Betis, como no podía ser de otra manera. ¿Cómo salió esta idea de hacer este vídeo para la vuelta de Héctor Bellerín? Pues te cuento. A mí me... Yo la verdad que he tenido poquísimo que ver. Aquí los reyes son los de las redes sociales del Betis, que de verdad tienen una cabeza privilegiada porque a mí no se me hubiera ocurrido. Es que esta vez diciéndolo de Marroca, que también el vídeo de Marroca... Que se te ocurra eso del Arroca, también hay que tenerlo. A mí me avisaron un domingo por la noche, a las 12 de la noche. Sí. Y tú sabes que cuando hay un fichaje, pues tienen que... No sé, ellos están pendientes de... Si se hace oficial, pues aceleran un poco todo. Si se ralentiza, pues dicen... Pues bueno, ahora parece que iba a ser Bellerín, pero se metió a Jose antes. Sí. No sé, hubo ahí como un lazo de tiempo. Y en un momento, en una tarde, prácticamente el vídeo está hecho entero. Hasta que al final ayer, pues unos toques finales y que estaba el propio Bellerín, pues ya se terminó. O sea, qué bueno. Claro, y bueno, tú has... En las redes has sido activista number one para que se produjera este fichaje. Porque vamos, yo creo que todos los días había tuit de Brioche pidiendo el regreso desde que se marchó Héctor Bellerín toda la temporada pasada, viéndole incluso con la verdiblanca del Sporting de Portugal. ¿Cómo ha sido ese reencuentro? Te ha dicho, oye, ya está, ya está, no des más la chapa. ¿Te ha dicho eso Héctor o no? Yo me he hecho el loco. Bueno, la verdad, me he hecho el loco y ahora es muy gracioso porque ahora me ha seguido en Instagram y yo no sé si él lo ha visto, pero yo le mandé, cuando yo me casé, le mandé hasta un mensaje diciendo, Héctor, tienes que venir a mi boda. Yo no sé si habrá leído eso, pero habrá pensado, mira, he colgado este, está enfermo. Así que espero que no, pero vamos, es un... ¿Qué os voy a decir de Héctor Bellerín? Oye, ¿y los lugares que salen en el vídeo? Entiendo que son sitios que le gustan a Héctor Bellerín o cómo ha salido esta idea de acudir a sus lugares. Es que, no sé, hay un poco la coña de que Bellerín se ha hecho el sevillano, la versión leyenda, ¿no? Como muy, no sé, no está pasando por Sevilla así de manera sutil. Entonces hemos ido a cosas como el curro de la Expo, que es el mercado, ¿no? De la Expo de Sevilla o sitios típicos, la cervecita, bueno, no sé si se puede decir marca, pero la cervecita típica de Sevilla, no sé qué, en todos los bares, el vinilo este de Califato, que es un grupo muy de aquí, de Sevilla y tal. Todo como muy de Sevilla y a él yo creo que le encanta. Lo que es espectacular es que el protagonista del vídeo es Juan. Sí, 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 claro, o sea, las entrevistas están siendo a Juan. Pero os voy a contar, yo no sé si esto se puede contar, pero no lo voy a contar. Este vídeo se grabó en dos días y entonces el primer día prácticamente se grabó prácticamente todo. Y en el segundo día había la posibilidad de que yo no fuera y, claro, el segundo día es el que iba a estar bellerín. Y digo, no, 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 yo voy como sea, que yo incluso no iba a estar con él. Y digo, no, yo voy. Y me dicen, hombre, pero tú vas a venir, es que no sabemos qué día exactamente va a ser. Y va a haber aquí, no sé, 48 grados. Me da igual, yo voy a estar ahí. ¿Y allí que estuviste? Como fuera. ¡Qué grande! Pues, oye, Juan en Román, muchísimas gracias por pasarte por aquí, por Dazón, que ha sido un gustazo que nos explicases la historia del vídeo. Enhorabuena y te vamos a seguir por redes. No des mucho la chapa si Manuel Pellegrini no pone a Bellerín de Tintal. Bueno, 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 bueno. A ver, muchas gracias. Muchas gracias, crack. Adiós.